Hey buenas a todos aquí WillRez comentando y estamos de vuelta con un nuevo desafío de la suerte Y en este caso vamos a enfrentarnos al Wither que muchos me lo habéis pedido Junto con el dragón que también puedo luchar contra él Pero bueno, hoy vamos a luchar contra el Wither porque esta zona es como bastante más cerrada Y creo que va a ser más sencillo, eso sí Como no me toque una robura en condiciones voy a pillar Bueno, como siempre, como siempre Así que bueno, vamos allá, vamos a coger los 32 bloques de la suerte Vamos a quitarnos el creativo evidentemente porque si no no tiene gracia Y vamos a ver con qué nos encontramos En primer lugar, hombre, un pollo de la suerte, madre mía No, no, si es que cuando me pongo a tener suerte digo, ostras Qué suerte, sí, sí, veo el pollo ahí riéndose diciendo Bueno, pues parece que vas a pillar, ¿no? El pollo ni se muda, yo creo que se ha quedado clavado Bueno, pues nada, voy a morir ahogado como si fuese un pez Un pez aquí, tal cual Y no puedo poner un bloque para ir rompiéndolos mientras tanto Nada, tengo que ver cómo sufro y cómo muero Puede ser que esté en peaceful y por eso tarde más Sí, vamos a ponerlo en difícil Pa, pa, madre mía, ¿quién lo diría, eh? Morir ahogado Nada, que cuando me pongo a tener suerte digo, ostras Hoy voy a tener suerte Y la gente va a decir, ¿ah, sí? ¿Cómo? Pues nada, pillando Oye, ¿he perdido mis bloques de la suerte? ¿Cómo? No, se han quedado aquí A ver, eh, y tal, esto, ¿verdad? Así, vale, perfecto ¡Hombre! Ya tengo pantalones y camiseta Con eso, pa'lante ¡Oh! Vale, vale, vale ¿El pollo está vivo? Ah, no, vale El pollo ha muerto El pollo ha muerto Vale, lo siguiente va a ser Que me toque la espada Madre mía La espada Un casco de la suerte Esto sí que es otra cosa Ojo, ojo Huelo a... Huelo, huelo, huelo Que va a tocarme aquí Unos zapatos Madre mía Que zapatos, eh Ojo Los zapatos de la marca Willy Mientras tanto Vamos a ir rompiendo Rompiendo bloques Simplemente para aprovechar El tiempo ¿En serio, tío? ¿Cómo se puede...? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, pues yo estoy aquí Pasándolo un poco mal Como que no me termino de ahogar, ¿no? Esto tiene respiración Bueno, voy a suicidarme Porque si no me tirara aquí la vida Entre que muero y no muero, ¿sabes? Porque como tiene respiración Pues podía respirar Un poco durante... Digamos que podía respirar Debajo del agua Durante un ratillo Y eso va a hacer Que estuviese tres años ahí metido Y me iba a costar Romper los bloques Mil años Voy a coger estas perlas Que nunca se sabe, eh ¡Oh, oh, oh! Mira, un bloque Eso está bien, eh Porque si me toca algo Con lo que puedo romperlo ¡Oh! Manzanas Vale, vale Esto empieza a mejorar Bueno, esto ya no tanto Necesito ahora mismo Un... Eh... Un arco Un arco necesito No, tío No hay madera dentro Si no hay madera No puedo craftear Más cuarzo Porquería En realidad Porquería, vaya Una flor Que con eso seguro Que se me rinde El... A mis pies Va a decir Ostras, una flor Oh, huevos ¿De qué? Vale, esto los puedo utilizar De cebo Porque a la vida Le encanta ir a matar enemigos Así que... Oh, oh, oh Vale Ostras, que suerte, ¿no? Que bueno Ese bloque de la suerte Ha sido increíble, tío Toma, epa Muerto Ahora, tomar por saco El cuero de los caballos Me queda Madera Madera Bien, 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 bien Y con esto Ojo, ojo, ojo Porque con esto Puedo craftearme Una mesa Con la mesa Puedo hacerme Un pico de hierro Y con el pico de hierro Romper estos diamantes Y hacerme Unos pantalones Por ejemplo Una espada Oh Tímica, alguna poción Es buena Por favor Esto fuera Esto fuera Esto fuera Vamos a tirar todo esto Vamos a tirar esto Esto, esto Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Y... Esto también Y el resto también Vale Esta no la quiero Esta me cura No han sido grandes pociones La verdad Esto es para ir lento Bueno, no está mal Pero teniendo las manzanas Me esperaba algo mejor Digamos como algo Que me diese fuera Fuerza o algo Oh Mis zapatitos De la suerte Vale Ya estoy vestido entero Y... Ahora necesitaría No sé que necesitaría realmente Un arma Un arma Vamos a hacer que sea de día Vale Y aquí vamos a romper esto Oh Vale Bien 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 Vamos a deshacernos de esto Y... A romper Suerte Oh Una espada Vale Ya salgo Ya salgo Oje 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 Ya salgo Ojo Oh Vale No me ha visto Bueno No me ha visto Yo me voy a lo mío Yo me voy a lo mío Aquí tenemos No, tío Oh, comida es importante Eso sí Ostras Nada, eh Que hoy Quieren que me quede aquí Diez años O sea Técnicamente podría salir ahora mismo Con un ender pearl Y de hecho Me he ido Vaya Ojo Más ender pearls Por favor Una espada, tío Una espada No quiero peces Ni... Mira para arriba No voy a morir Lo presiento Uh He saltado justo en el momento Y no he muerto Vale Entonces mi estrategia es la siguiente Bueno Coger música no Mi estrategia es la siguiente Vale Hacer una mesa de crafteo Y con la mesa de crafteo Vamos a coger Y aquí está la mesa Perfecto La metemos aquí Esto lo pasamos aquí Aquí sacamos palos De los palos Sacamos el hierro El pico de hierro Sacamos Esto Y de esto Podemos sacar diamantes Y con ellos hacer Esto de aquí Que es una espada de diamante Que no está nada mal Y... Una pechera no me da Pero unos pantalones sí Y tengo unos pantalones Oye Mi casco Tenía un casco ¿Verdad? Tenía un casco Tío Cuando... Cuando morí Tenía un casco Vamos que tenía un casco Ya ves que tenía un casco De... De oro A lo mejor ha explotado Cuando me explotó Todo en la cabeza Mmm Vale Pues tengo que pasarme esto Sin casco Bueno No creo que sea un problema Metemos esto aquí Esto aquí Esto va a ser útil Nada Yo creo que el resto Va a ser simplemente Pues tener fe Tener fe Es lo que me va a salvar De aquí creo yo Vamos a poner Spamear de estos bichos también Y esto que es Un blake Un cerdito Para que sea en plan Así como de distracción Y... Vámonos Para adentro Yo creo que podemos ganarle Podemos ganarle creo yo Hombre Un marine de otro mod Vamos para acá La suerte está echada Alea Yactaest Así que Ya pase lo que pase Nada va a cambiar Una Una Dos Ahora sacamos al lobo Al lobo Al lobo Sacamos al cerdito Sacamos al silverfish Que a lo mejor me va a tocar un poco las narices Vamos a comernos esto Y puede haber algo aquí De regeneración Y esto instantáneo Vale Allá voy Vale Está el Wither Está el Wither que se va a querer cargar a los lobos y demás Y me voy a tener que enfrentar a él Ya De hecho voy a empezar a pegarle Espero que no vuele demasiado ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? O sea Que ya me ha matado ¿Me estás diciendo? A ver, a ver, a ver Voy a decir una cosa Oye, ¿puedo batear lo que me dispares? No, vale No, no, si Era cuestión de preguntárselo Oye ¿Y no vas a bajar de ahí? Ajá No, no Oye, tío ¿Qué manera de pillar, macho? ¿Por qué no? ¿Por qué no baja aquí además? Oye, baja No, se ha quedado como pillado, ¿verdad? En serio, tío ¿Por qué? ¿Por qué? O sea ¿Cómo explota tantísimo? Tengo esto Tengo las botas de la suerte Tengo la pechera Tengo todo Y tengo Wither también Por favor O sea Que aquí me explique Poción de regeneración Vale Regenerame rápido Nada No voy a poder hacer nada Para llegar a este bicho Se ha quedado como pillado, ¿verdad? Si me quedo aquí Ajá Vale Vale Ahora, 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 sí ¿No quieres venir a por mí? ¿Eh, cobarde? Veo que no ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Eres tan malitamente cobarde? Pues claro, claro que lo es Claro que lo es Me cago en todo No, no, a ver aquí Vale, voy a hacer una cosa Con el equipo que tengo Voy a encerrarme Voy a construir una zona de obsidiana Y me voy a encerrar con el Wither a ver quién gana Bueno, chicos Pues ahora sí que sí He construido esta especie de arena Vamos a hacer que aparezca este hombre ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Se ha caído por abajo Me imagino que saldrá ahora Y si no consigo matarle con lo que tengo aquí O sea, ya Apaga y vámonos Vale Por favor, o sea Se ha quedado pillado además Bueno, lo he sacado Lo he sacado Tiene que ser esto un combate De que Vale, vale, vale He perdido los corazones de la manzana O sea No lo voy a conseguir No puedo Vale, aquí a lo mejor contra la pared sí Contra la pared sí No sé por qué no me está cuidareando Vamos Me curo No, 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 no Ojo, ojo Me muevo, me muevo, me muevo Por un lado, por otro, por otro Lo esquivo, lo esquivo, lo esquivo Lo esquive nada Me muero No puede ser No puede ser Y eso que estaba Creo que se había quedado como de más pillado Bueno, pues Un desafío que parecía simple Y no lo ha sido para nada Como me he visto Me cago en todo Me cago en todo Un alien Fuera Tú no lo estabas en el desafío Espero que Que me ataca ahora, tío El veneno El veneno de haber pisado eso Pero bueno Espero que os haya gustado este desafío Probaremos contra el dragón Pero uff Creo que voy a necesitar siempre un arco O algo así Que haga que aguante Y que no pierda Como antes he perdido Pues de una explosión Parece ser el casco O me lo habré dejado por aquí El caso Espero que os haya gustado este episodio Deciendo más desafíos Contra los que os gustaría que luchase Contra los enemigos Y demás Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y adiós Un saludo a todos